Nos queda algo a nosotros, a don Luis, a la señora Laura, los padres y a ustedes como amiguitos que compartieron, que escucharon sus sonrisas, nos queda algo a nosotros, es todos los días llevarlo en nuestro corazón, aquí hay una cartelera muy linda que dice, padre te llevamos en nuestro corazón, y es llevarlo en nuestro corazón y rendirle homenaje todos los días, con una oración y siendo los mejores. Los mejores estudiantes, los mejores hijos, honrando a papá y a mamá, honrando a nuestros profesores, obedeciéndolos, y todos los días cuando lleguen aquí a este colegio, saluden a Pablo como si estuviese ahí, porque él nos ve y nos acompaña, padre buenos días, Pablo acompáñenos, Pablo vamos a estudiar, les digo se fue físicamente, pero espiritualmente vive, y esa es la fe en Dios, porque Dios resucitó, para también darnos vida eterna a nosotros, todos los días tenemos que ser los mejores, todos los días debemos esforzarnos, por hacer las cosas bien, y todos los días debemos estar en las manos de Dios, Dios jamás se equivoca, y Dios hace las cosas con perfección. Por eso cuando salgan de su casa, lo primero que ustedes deben hacer es darse la bendición, yo no sé cuándo entran aquí al colegio, cuántos se dan la bendición diciéndole, primero gracias Señor, porque tengo un colegio donde estudiar, gracias Señor porque tengo un papá y una mamá, y gracias Señor porque aquí estoy proveciendo o perfeccionando mi vida, y cuántos no sé cuantos cuando salen de su colegio dicen, gracias Dios porque hoy todo es un día de estudio, hay tantos niños que hoy desearían ir a un colegio y no pueden, tantos niños que desean tener un desayuno, un almuerzo y no pueden, ustedes tienen todo eso, y ahí se ve la obra maravillosa de Dios, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir honrando, y vamos a seguir llevando en nuestros corazones, en nuestra mente, y sobre todo en nuestras oraciones, a Faber Álvarez Ospina, porque él no ha muerto, él vive en la presencia de Dios, que el Señor nos bendiga a todos, que nos conceda la gracia de cada día ser los mejores hijos, amén. Este tan híbrido Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor, en nuestro maravillosa de Dios, no se transformará en tu amor, gracias el sol y el labrador, y del altar, flora Señor, las esparas, los reacimientos que presentamos a Dios, Este país de Dios Señor se transformará